Muy buenos días, y justamente mi persona no es desde ahora, sino desde el año pasado, como representante de las provincias en la FEDRUBE departamental, ha tomado interés las demandas de los diferentes municipios, y esto no es de ahora, es de hace muchos años que no se podría conciliar las cuentas con CETAR, porque si bien los municipios debían aceptar por el consumo de energía eléctrica, y debían bastante, así también CETAR como contraparte se tenía estos cobros, tanto de la basura como del alumbrado público, sin embargo, municipios como O'Connor, Bermejo, bueno, el Chaco que es autónomo, ya han conciliado estas cuentas, han hecho un plan de pagos. Tengo conocimiento que Bermejo ya ha conciliado esta situación, ya el alcalde también ha puesto las luminarias, estaban muy contentos, y también en el tema de O'Connor se han comprado las luminarias, y se sigue fortaleciendo el tema del alumbrado público, y en estos dos municipios concretamente ya ha habido una conciliación de cuentas, porque ha habido la voluntad de las juntas vecinales de viajar muchas veces a Tarija para solucionar este problema con CETAR, y CETAR estaba dispuesto a solucionar y hacer un plan de pagos. Entonces vamos avanzando en ese aspecto, de que sí se cumpla con ese plan de pagos, también avanzando en los otros municipios. Sin embargo, ¿se debe tratar de sanear estas deudas, no? Por supuesto que sí, porque el usuario de los servicios públicos no tiene la culpa de nada, el vecino no tiene la culpa de esta situación, necesita con urgencia las luminarias, porque eso nos brinda seguridad ciudadana, y andar en penumbras es de terror en los barrios alejados también del centro. ¿Cree que hay un descuido por parte de los gobiernos municipales, no solo de esta gestión, sino de pasar de gestiones? Esto se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Más bien ahora existe la voluntad de poder solucionar esos problemas, tanto del alumbrado público como el tema de la basura, porque eso también tiene que ir destinado a EMAT, a fortalecer EMAT de alguna manera en este servicio del recojo de la basura, cuando el vecino paga constantemente y permanentemente sus servicios. Entonces, al haber ya solucionado estos dos municipios, tenemos la esperanza de que con esta inquietud que tienen las juntas vecinales y a la cabeza de nuestro presidente Cecilio Pimentel, de seguir resolviendo los problemas de los otros municipios. Esta frutilla es tarijeña. Es fruto del trabajo de emprendimientos como el de Don Eiber, que gracias a nuestro Plan Municipal de Reconversión Productiva, hoy vive mejor junto a toda su familia. Él es parte de los 222 productores que generan 11 millones de bolivianos cada año y ponen las bases de una tarija autosostenible y productiva. Esta es la tarija que estamos construyendo. La que sueña, cree, trabaja y se une para cambiar su historia. Esta es la tarija para siempre. Tú que logras todo con esfuerzo. Mereces conquistar tu sueño de ser un profesional. En la UPDS apoyamos tu esfuerzo. Elige estudiar en la modalidad semipresencial. ¡Ven, inscríbete ya! Para más información comunícate al 7514-8828. Inicio de clases, 8 de agosto. ¡Ven, inscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Ven, inscríbete ya! Gracias por ver el video.